pinturas nuevas una lija para lijar eso solo significa que voy a estar trabajando hola amigos como están mi nombre es melissa sejai y el día de hoy me encuentro muy contenta amigos hoy voy a estar restaurando me la paso restaurando yo lo sé yo lo sé pero yo quiero restaurar el área de suculentas y ya tengo un nuevo mueble pero necesita una pintadita una lija dita quiero de cambiar mis plantas a macetas más grandes porque si ajá estos vas esos platitos son muy útiles pero ya no caben ya no caben así es que vamos a trabajar y este es mi nuevo mueble de suculentas amigos lo que buscaba aquí era de que a cada una de las suculentas les diera el solecito así es que esto fue lo que diseñé yo lo diseñé mi esposo lo hizo es de metal este mueblecito para que me dure mucho más porque los muebles de madera obviamente con con el tiempo se van se van haciendo feos y así así es que este mueble me va a durar un buen rato oigan amigos y creo que en este vídeo van a ver mucho mis tenis traigo unos tenis y una falda de trabajar así es que mis tenis están rotos y mi falda está medio pintada y mi blusa está llena como de cloralex pero porque voy a pintar amigos así que voy a hacer esto no voy a lijar la voy a pintarla así es que a trabajar listo ahora amigos necesito macetas más grandes para mis planchitas obviamente y como no quiero gastar tanto dinero porque siento que poquito a poquito voy gastando mucho voy a reutilizar estas macetas pero para que no se vean así fritas lo que voy a hacer es también pintar las color blanco para que resalten en el mueble negro y siento que estas son macetas de otras plantas así es que ya la ve y es una maceta muy dura y muy firme miren este es un tipo de maceta que dan en los viveros y vean está todo así muy muy vaya muy lacia no sé cómo decirlo muy aguada y esto es una maceta muy dura así es que siento que me va a aguantar perfecto y siento que pintadita de blanco se va a ver excelente así es que lo que va a hacer va a ser pintar todas estas plantitas para que ya todas mis suculentas que no quepan aquí pasarlas acá macetas listas amigos me costó un poquito de trabajo no sé qué se deba amigos en la pintura acuario súper rápido me cubría la primera y con esta pintura trooper es blanca le tuve que dar tres pasadas así es que si tengan un poquito en cuenta voy a empezar a quitar todo esto ya no va a estar ya no más ya va a estar ahora sí mi mueble oficial esto es muy peligroso amigos se tambalea demasiado así que no me gusta vamos a quitar todo esto como lo pinté eso hace de que cuando riegue y así no no le voy a salir mojo y así como lo voy a mostrar mojando así ya evitamos el mojo para que no salga feo voy a elegir nueve plantitas amigos que ya no quepan aquí ya para pasarlas yo creo sería esta una dos así es como quedarían las macetas doradas les digo que con una sola quedaban amigos pero lástima que ya me quedaba súper poquita la he usado muchas veces aquí en el jardín es que me queda muy poquita pero es muy barata las latas me cuestan como 50 pesos alrededor de 50 pesos me costaron la pregunta de siempre que tierra uso uso tierra de wisache que es palito y sacate y todo descompuesto que está debajo de los árboles aquí en la esquinita les dejo un vídeo donde pueden ver mejor el proceso lo voy a poner como a la mitad va a ser este de los serma que también lo conocen como lengua de gato y venían una macetita mini 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 y creo que que le va a ir bastante bien porque ya nos volvemos a un lugar con más sombrita oigan me quiero ir bien profesional con mi palito y todo pero es más fácil con mis aparatos de la cocina me siento más rápida ok huella hay esta chiquita no sé su nombre se los debo pero la compré hace poquito y miren es mentira casi todos los duranguenses usamos tierra de wisache veo que esta viene con tierra de wisache es una suculenta que creo que nunca había visto tal vez para muchos es super común pero para mí no nunca la había visto es en serio voy a intentar le quitar un híjito para reproducirla pero ok ya le quité un híjito aquí está miren ya le quité la bajar cicatrizar es un hijo te vean pero de verdad que reproducirla que la voy a poner a un ladito ya de una la voy a poner aquí amigos en una tierrita seca no más voy a intentar no 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 regarla y listo así es como ya quedaba en su masita nueva voy a poner este chiquitín ahí siento que se me está se me estaba estirando no lo sé y ya con este mueble espero espero que ya no me vuelva a pasar eso esta plantita ya está a punto de florecerme vean ahí veo que ya va a florecer así es que lo espero con muchas ansias y así es como se ve su raíz pero es una suculenta kiwi también va a quitar un híjito para intentar reproducirla y listo la voy a poner en una macetita mini y luego les cuento cómo es que me fue y estas palitas bebés y ayudan un chorro vamos a verlas ahí cómo está está muy bien veo que ya tiene ganas de crecer más ok siento que sí le quedó un poquito grande esta macetita aquí pero pues ya lo esperemos pronto crezca y que no le pase nada siguiente listo listo de la super boom tenía un hijito ahí igual ese hijito lo voy a poner en una macetita uy y esperemos que nos viva ay por dios que sí viva por favor este tiene dos hijitos ahí pero no creo que se los voy a dejar ahí porque son un poquito más difíciles listo en otra macetita y está mejor decir poner una maceta más grande y en esta chiquita poner este hijito si se lo puede quitar ok solo lo voy a poner así encima y voy a cuidar estos hijos de mis suculentas como mis propios hijos amigos algo así va la como lo voy acomodando lo más importante ahora es de que todos van a recibir solecito y ya no se me van a estar estirando y bueno amigos así es como quedó el resultado final después de trasplantar ya me estuve acomodando una por una de las plantitas de verdad que estoy muy feliz amigos muy feliz por mi nuevo mueblecito eso quiere decir que pueda ser dos me quedo acá espacio disponible y miren creo que sí creo que sí creo que sí puedo poner dos mueblecitos así es que tenemos chance de ir al vivero y comprar ya quiero ir al vivero ya necesito ir al vivero así es que pues sí no se pierdan mis aventuras aquí en mi jardín si no están suscritos los invito a que se suscriban porque aquí en este canal es melisablogs hablamos de jardinería en forma de blogs muy casual cualquier pregunta que tengan yo se la respondo espero que se motiven a trabajar en su jardín porque esto del jardín parece ya lo acabé pero no seguimos trabajando y bueno espero que les haya gustado que les haya encantado el video de hoy acuérdense que mi nombre es melisa sugei que les mando un besito donde quiera que estén acuérdense de siempre tener una bonita sonrisa que nunca les debe de faltar y que yo los veo prontito en el próximo video y aquí están las botitas de la comunidad y aprovecho para darles gracias a todos los que están por allá por la comunidad porque más que ser unos suscriptores son mi familia y allá estamos conviviendo todos juntos los quiero mucho bye bye y y y y i y y y